Aclarar y retocar una imagen jamás fue tan sencillo. ¿Quieres saber cómo lo hice? Bien, pues hoy te enseñaré cómo hacerlo. Hey, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien este día. Hoy por fin, después de tanto tiempo, tengo por fin un nuevo video que traerles y compartirles el día de hoy. Ya varias personas me estaban pidiendo y preguntando que por qué no he regresado al canal, que por qué no he subido un video. Realmente es porque ha estado bastante complicado un poco con proyectos de la universidad. Y ahorita pues me he conseguido un poco de tiempo para traerles este video en el cual les voy a enseñar cómo pueden retocar específicamente unos ojos humanos en Photoshop. Es un proceso fácil de hacer. Voy a intentar dividirlo en pasos bastante fáciles y concretos para que puedan hacerlo sin ningún tipo de problema. Aquí como ven en la foto, pues yo tengo el resultado final de lo que viene siendo este efecto de retocar los ojos. El ojo izquierdo es el ojo retocado y el ojo derecho pues es el ojo sin retocar, como estaba originalmente. Como ven es un efecto que queda bastante bien y se ve perfectamente profesional en Photoshop. Para poder conseguirlo, pues vamos a empezar. Yo voy a abrir de nuevo desde cero esta imagen. Vamos a poner en abrir. Y aquí yo tengo la foto para empezar a trabajar en ella. Como ven, aquí está la foto sin ningún tipo de efecto. Y para empezar lo que tenemos que hacer es crear una nueva capa donde empezaremos a editar este ojo izquierdo. Vamos a darle en nueva capa. Se nos va a crear una nueva capa. Y vamos a agrandar un poco la imagen para poder seleccionar el color. Como ven, pues generalmente el ojo humano está compuesto por una gama de colores que va desde un tono oscuro hasta un tono más oscuro. Pero en el medio tienen tonos claros. Esto depende bastante del ojo que ustedes estén seleccionando y editando. En esta ocasión vamos a escoger de toda esta gama tres colores para poder aplicar unas capas de color que vamos a implementar a continuación. Lo primero y para esta capa número uno vamos a seleccionar con la herramienta de goteo. Vamos a seleccionar el color más oscuro que esté más adentro. Es este color café de aquí. Lo seleccionamos. Vamos a la herramienta de colores de aquí. Y como ven, la herramienta de Photoshop automáticamente nos selecciona el color del ojo que seleccionamos. Lo que vamos a hacer es deslizarnos diagonalmente hacia la derecha y aplicar un color un poco más claro. Vamos a seleccionar este color y le vamos a dar en OK. Y como ven aquí en la paleta de colores se ha cambiado el color al que seleccionamos. Ahora escogemos la herramienta de pincel y con una dureza de 0% y un tamaño aproximadamente de unos 5 píxeles. Vamos a empezar a dibujar líneas en donde escogimos ese color. Muy bien, una vez que ya han acabado de poner las líneas así como muestra en el video, vamos a darle otra nueva capa. Y vamos a hacer este nuevo proceso. Vamos a escoger el goteo y escoger el color de abajo, un poco más abajo, ok. El color casi del final. Lo escogemos, vamos otra vez a la paleta de colores. Nos deslizamos diagonalmente hacia la derecha para coger un color más claro. Le damos en OK. Y otra vez con la herramienta del pincel vamos a hacer las líneas tal cual como hicimos en el paso anterior. Muy bien, finalmente vamos a hacer una nueva capa. Y ahorita ya la hice para seleccionar el nuevo color, ok. En este caso vamos a seleccionar con la herramienta del gotero un color intermedio. Vamos a darle en la herramienta en la paleta de colores. Y vamos a escoger un color que esté diagonalmente a la derecha, ok. En este caso es recomendable que el color del medio sea un color de tono verde, ok. Así que seleccionamos diagonalmente a la derecha un color. Y aquí en la parte de acá arrastramos la paleta a la barra de colores hasta que estemos en una tonalidad verde. Para mí ahí está perfecto. Este es el color que vamos a seleccionar y le vamos a dar en OK. Ok, otra vez nuevamente y finalmente con la herramienta del pincel vamos a darle los últimos retoques aquí de colores para el ojo. Listo, como ven así quedaría básicamente esta primera etapa de poner los colores en el ojo para poder aclararlos y retocarlos, ok. Es recomendable en caso de que ustedes quieran, yo a este paso les he añadido uno más, uno extra. Es crear una nueva capa, pero esta vez seleccionar el gotero, el pincel más bien dicho, de un color totalmente blanco. ¿Esto por qué? Porque si es que seleccionamos el color blanco y le damos una línea en la parte, en este caso estamos en el ojo izquierdo. Entonces deberemos hacer esta línea de color blanco en el contorno externo del ojo, ok. Entonces para que más o menos me entiendan, cogen el pincel de color blanco y lo extienden de esta manera, así, ok. No importa que esté recto, no importa que esté un poco chueco, pero el punto es que esté esta definición blanca para darle un poco de brillo ya cuando lo ajustemos posteriormente, ok. Hasta el momento lo que tenemos, como ven, es la capa original, la foto original y cuatro capas que representan cada uno de los colores que hemos puesto en naranja, el un poco marrón, el verde y el blanco, ok. Vamos a seleccionar la primera capa y vamos a darle un desenfoque. Nos vamos a ir a la pestaña de filtro, vamos a ir a desenfoque, donde se ha desenfocado y vamos a ir a donde dice desenfoque gaussiano. Aquí vamos a darle un radio entre 5 a 6 píxeles, ok. Para mí me funciona bastante bien el 4.9 en este caso y por este color de ojos, así que vamos a dejarle perfectamente ahí. Este proceso repetimos para todas las capas restantes, la capa 2, la capa 3 y la capa 4, ok. Bien, una vez aplicado el desenfoque a todas las capas, más o menos el efecto que quedaría es este de aquí, ok. Está bastante distorsionado y difuminado todos los colores que aplicamos anteriormente. Ahora, a cada una de las capas vamos a darle una opacidad entre el 80 al 100%, ok. Vamos a bajarle 80 a todas y una vez que lo hayan culminado más o menos la foto, hasta este punto les quedaría más o menos así. Ahora, como ustedes pueden ver y si se dieron cuenta, en esta gama de colores que aplicamos al ojo, existe un color que es el más llamativo entre los tres. Es el color verde, ok. En este caso, para mí me parece perfectamente bien cómo quedó ahí, pero en caso de que a ustedes no les guste cómo quedó específicamente el color verde que le den a esta imagen, a esta foto, ustedes pueden jugar con el brillo y la saturación de específicamente este color. Para hacerlo pueden irse a la capa de imagen, a la pestaña de imagen, perdón. Se van a ajustes y aquí a donde dice saturación. O una forma más rápida de acceder a ella es control más U. Aquí básicamente lo que haremos es mover un poco lo que es la saturación. En caso de que ustedes quieran, o el tono, ok. Un poco más verde, pero en este caso ahí me queda perfectamente bien a mí, ok. Ustedes pueden jugar con los colores para coger y obtener el color y el tono que ustedes deseen. Vamos a darle en ok. Y lo siguiente que tendremos que hacer ahora es jugar un poco con los colores y el brillo aplicando la máscara de curvas. Para esto vamos a seleccionar la última capa en la que estamos. Vamos al botón de Yin Yang que está aquí abajo. Y vamos a darle una máscara de curvas. En esta primera curva lo que vamos a hacer es jugar con los colores y básicamente los brillos claros que tiene este ojo, ok. Vamos al panel que está aquí. Vamos a seleccionar la línea que está en el centro y vamos un poco a subirla, ok. La subimos y ahí está perfectamente bien. Como ustedes ven aquí en la máscara de curvas, se nos genera automáticamente cuando pasamos en ella una máscara al lado. Que está por defecto en color blanco. Vamos a seleccionarla. Vamos a irnos a las propiedades de la máscara que está aquí. Y le vamos a dar en invertir. Para que la máscara se nos ponga en color negro, ok. Una vez aquí nos aseguramos que en la paleta de colores esté seleccionado como color primario el color blanco. Y vamos a escoger la herramienta de pincel. Para empezar a un poco borrar todo lo que editamos ahorita en la parte céntrica del ojo, ok. Más o menos así. Ya que como pueden ver ya hemos borrado básicamente un poco de la máscara. Específicamente en la parte de los colores aquí del ojo. Vamos a repetir este proceso. Vamos a coger otra vez el botón de Yin Yang. Vamos a irnos a curvas para darle una máscara de curvas. Otra vez vamos a coger aquí. Y la línea, en vez de subirla vamos a bajarla para que nos dé y nos enfoque los colores más oscuros, ok. Otra vez en la máscara de capas vamos a darle a invertir para que esté en negro. Y se repite el mismo proceso. Básicamente con el color blanco como primer color y la herramienta de pincel. Ahora vamos a borrar los contornos que vendrían a ser los colores más oscuros de lo que viene siendo todo el ojo, ok. Vamos a repetir este proceso hasta que la foto quede más o menos de este estilo, ok. Esencialmente hasta ahora han sido los pasos más complicados. Un poco jugar con los colores de saturación, tonos, brillo de lo que viene siendo el ojo. Pero pues ya estamos en la parte final, ok. Seleccionada la capa del fondo, es decir la imagen original, vamos a duplicar esta capa. Recuerden que para duplicar se tienen que pasar las teclas de CTRL más J y la copia le ponemos arriba de todas, ok. Una vez que estemos seleccionados la copia de la foto original, nos vamos a ir a la pestaña de imagen. Nos vamos a ir a ajustes y vamos a dar donde dice desaturación. Aquí se pondrá totalmente en blanco y negro la imagen. Vamos a darle en modo de fusión, vamos a darle en superponer. Y una vez aquí vamos a irnos a la pestaña de filtros nuevamente y vamos a darle en filtro de paso alto. Para esto hay que irnos donde dice otros y aquí damos en paso alto. Aquí el rango de paso alto que le vamos a dar es un radio entre 5 a 6 pixeles. Yo le dejaré en 5.3 pixeles más o menos y le vamos a dar en ok. A esta copia también como les dije vamos a darle una máscara de capa. Para ello nos vamos a seleccionar el icono que está al lado del Yin Yang para darle una máscara de capa. Y otra vez vamos a darle en invertir para que la máscara de capa quede en color negra. Seleccionó el color blanco como principal y la herramienta de pincel. Ahora lo que vamos a hacer es borrar todo el ojo ok. Y bien una vez que ya lo hayan hecho faltaría el último paso que es irnos a la primera máscara de curvas que hicimos. Que es la curva de los colores claros como pueden recordar. Y aquí en el modo de fusión finalmente la ponemos en superponer ok. Y listo ese sería todo el efecto para retocar el ojo ok. Ahora por fin vamos a ver el antes y el después. Vamos a checar un poco la foto. Y como ven aquí se tiene el resultado final ok. Evidentemente el ojo izquierdo está totalmente más retocado, más claro, más definido los colores que el ojo derecho ok. Bien pues ese ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido a todas las personas que son amantes del Photoshop. Y realmente me estaban pidiendo efectos para retocar ciertas partes y ciertas fotografías en específico ok. No olviden que a todas sus peticiones, comentarios y sugerencias pueden dejármela abajo en la caja de comentarios. Y que además también van a poder encontrar todas mis redes sociales abajo en la descripción de este video. No olvides que si te gustó o te sirvió este video puedes dar una manita arriba, compartirlo, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más que decir pues me despido y espero vernos en la siguiente ocasión. Bye. Chau.